¿Dónde está el amor? ¿Alguien lo ha encontrado? Por favor, oh no ¿Dónde puede ir? Puede estar herido, pero no morir Puede estar cansado, puede estar encadenado, quizás esté dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó a amar? ¿Cuándo volverá? Puede que no vuelva nunca más Quizás, quizás Puede estar perdido, puede estar desfallecido Quizás esté sentado a la puerta del pasado Amor, 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 que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser Amor, 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 que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida, llena un poco de mi ser Amor, 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 que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Y tan cierto como el sol Amor, amor, que te pintas de cualquier color Y tan cierto como el sol Amor, amor, que te pintas de cualquier color Amor, que te pintas de cualquier color